El Indio Ortiz sigue preparando el equipo con el que va a recibir a Boca el próximo domingo a partir de las 11 de la mañana y teniendo en cuenta esto, más allá de que mete y saca jugadores, hay una tendencia. Por ahora, Brian Alemán, sí, quizás es jugador distinto de gimnasia, que no viene jugando bien, se está quedando fuera del partido, por lo menos desde el arranque, habrá que ver que sigue probando en estos días que faltan para el cotejo, pero es toda una señal, es todo un indicio. Después tenemos que hablar de un saludo muy particular, porque claro, en la jornada de hoy, el Estadio del Bosque cumple 94 años y uno de los que tanto se hicieron presentes en las redes sociales mencionando justamente esta fecha es Pedro Antonio Troglio. Recuerden este nombre, Pedro Antonio Troglio, está cada vez más cerca de Dura Gimnasia, todavía no hay contactos oficiales, pero el regreso de Pedro está muy allanado, aunque repito, no hay que descartar al uruguayo Paolo Montero. Y por último, están extremando las medidas de seguridad para que el domingo no haya ni un solo hincha de boca. En el Estadio del Bosque, aclararon de la dirigencia que no va a poder hacerse presente ningún socio con el carnet de otros. Si eso pasa, van a ser sancionados por el estatuto. Es muy fuerte el operativo de seguridad y no quiere que se escape nada. Gracias por ver el video.